5 Última hora, agentes policiales apresaron a tres hombres en punto de venta y distribución de sustancias prohibidas y de mantelan cuyo punto en el sector Batey Duarte del municipio de Esperanza en la provincia de Valverde donde se ocuparon alrededor de 200 porciones de presunta droga una arma de fuego, dos celulares, municiones, dinero en efectivo y dos motocicletas los detenidos fueron identificados como Juan de Jesús Díaz Silvestre de 19 años de edad Wilfrido Antonio Zapata López, alias El Mello, de 22 años de edad y José Arisméndiz Gómez Espinal, de 20 años de edad todos residentes en la misma localidad El informe preliminar de la Policía Nacional indica que agentes preventivos y de investigaciones criminales de crimen de la Policía Nacional intervinieron en referido lugar con órdenes de arresto en busca de varios hombres identificados como José Miguel Mercado, Ayachimi, Neno Guzmán, Wilber Obando, Ayachapi y Robert este último señalado como el dueño del demantelado punto de distribución de sustancias controlada quien hasta este momento se encuentra prófugo La Policía Nacional notificó que en cuanto a lo detenido y lo ocupado serán enviados a la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD para los fines procedentes en tanto que activaron la búsqueda de los ahora prófugo para apresarlo y ponerlos a disposición de la justicia Mientras que en otras informaciones al menos 700 personas fueron apresadas por la DICRIM en los últimos cuatro días para ser investigados con relación a diversos crímenes y delitos de las cuales unas 216 personas fueron referidas a distintas fiscalías para su posterior sometimiento a la justicia debido a su participación en crímenes y delitos de igual forma el citado periodo personal de la DICRIM dio cumplimiento a 56 órdenes de arrestos emitida por el tribunal competente de todo el país En las labores investigativas desplegadas por el personal de la DICRIM fueron ocupadas 24 armas de fuego de distinta marca y calibre drogas ocupadas El reporte preliminar indica que además que unas 511 porciones de distintos tipos de sustancias controladas fueron ocupadas en las intervenciones realizadas por el personal de la DICRIM vehículos ocupados La institución del orden afirmó además que al menos 19 vehículos de distinta marca y modelos fueron ocupados a nivel nacional En tanto que la institución del orden además confirmó que un total de 16 motocicletas fueron recuperadas en las acciones que realizaba el personal de la DICRIM Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas Más adelante lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia Así que lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta a este video y a compartir la información por todos los medios ¡Suscríbete al canal!